Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Arturo Vidal llegó al Barcelona hace un año procedente del Bayern Múnich, según él con el objetivo de ganar la Champions League con el Barça. Su rendimiento en el campo siempre fue ejemplar, pero nunca gozó de la confianza de Valverde, y por esta razón ya avisó al club que si no juega de titular, acabará dejando el Barça. Sin embargo, al Chingurri le importó poco las amenazas del chileno y siguió confiando en Ibar Rakitic. Pero ahora atención a esta noticia. Según una fuente milanesa muy cercana al Inter, Bartomeu ya no puede más y explota, sobre todo después de la denuncia de Vidal al club por el supuesto impago de 2,4 millones de euros. Viajará en breve a Milán para cerrar el traspaso de Rey Vidal al Inter de Conte, que sigue teniendo entre ceja y ceja al crack chileno, pero con una condición, incluir en la operación alquiler argentino Lautaro Martínez. La misma fuente asegura que el Inter no vería mal la propuesta del Barcelona y así Lautaro Martínez podría ser el nuevo flamante fichaje del club blaugrana para este 2020. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.